Este año se han presentado tres amotinamientos por parte de los detenidos en el búnker de la Fiscalía, los dos más recientes en la última semana. Las precarias condiciones higiénicas y el hacinamiento que se tiene en estas salas de paso hicieron que los detenidos llevados por el desespero usaran la fuerza y rompieran los barrotes para fugarse. El búnker de la Fiscalía presenta hoy el hacinamiento más grave. Apretamos 202 personas en celdas con capacidad para 50, eso llevó a hacer un llamado de urgencia al INPEC que respondió recibiendo 40 de las personas, pero sin embargo por nuestra capacidad todavía tener 150 personas en la sede era un grado de hacinamiento total. El problema es que los capturados no pueden ser trasladados a centros penitenciarios porque no hay espacio para recibirlos. Y Itagüí tiene más de 1.138 personas cuando la capacidad es para 328. La cárcel de Pedregal, entre las dos estructuras hombres y mujeres hay 4.700 personas y la capacidad es para 1.150. En las salas de paso y diferentes estaciones de policía las condiciones son precarias. Con dos baños, sin un patio para recibir el sol, sin espacio para recibir visitas. El búnker ha sido escenario de varios amotinamientos, los detenidos buscan una salida desesperada. Se observó en los videos de seguridad, fue la fuerza generada por todas estas personas en contra de las rejas que lograron tumbar una de las rejas y al tumbarla generó que cayeran pedazos de roca, de piedra de las paredes. Hasta nueve meses ajustan algunos internos esperando ser trasladados.